Lo tenemos a Tartu también conectado, vamos a hablar con él en un minuto nada más, pero te quería preguntar eso, Janina, ¿qué pensás de Rial fuera de intrusos? ¿Qué pienso? Antes de pensar te pregunto, ¿él se va de intrusos porque quería cambiar de aires o porque se calentó tanto con los panelistas que no puede volver? Él se fue el último día que fue al programa, sintió que ya no pertenecía más, que era un ciclo terminado, quiere tomarse una pausa del programa, lo habló con el dueño del canal, lo acordaron con el dueño del canal antes de sus vacaciones, él se fue de vacaciones al sur, si no me equivoco, Jorge, y antes de irse habló con Daniel Vila y acordaron esta salida y hacer un programa nuevo a la noche que tiene que ver con informes, con actualidad, con espectáculo, con un poco de todo que se va a tener en marzo. Ah, porque yo le dije que iba a tener mucha política, a ver, para mí Rial... No es solo política, no, es un poco de todo. A ver, del odio de personas que nos tenemos mutuamente, que él no puede separar y yo sí, yo para mí es el número uno del espectáculo, creo que nadie ni pregunta ni editorializa como Jorge, yo crecí mirándolo, bueno, a mí me gusta, Tartu, es mi opinión, yo crecí mirándolo, creo que después se fue un poco a la mierda porque, viste, tiene esa cosa de que te llama, que te dice, te invita al programa, si no vas al otro día te revientan y te hunden, no coincido con esa forma de hacer el programa, pero creo que cada vez que dejó intrusos y quiso hacer otra cosa, le fue mal. Yo no sé si a la gente le importa la opinión política de Jorge, yo creo que Jorge es bueno en lo que hace, más cuando lo agarra con el humor y hace un buen reportaje o pega una primicia, yo no creo que le vaya bien. Todo lo que hizo fuera de intrusos no le fue bien y terminó a intrusos, además de que todo el tiempo en redes se lo acusa de recibir sobres, que no sé si es verdad o mentira, entonces la gente desconfía un poco de lo que él dice. Aparte un tipo que maltrató a muchas mujeres, que no fue bueno con la madre de sus hijas, que no fue bueno con la niña LOL y ahora se te cuelga el pañuelito verde. Es como medio polémica su forma de tratar a las mujeres y por ahí el mensaje que dice, yo creo que él tendría que seguir haciendo intrusos. De última, que haga como canosa y que eche a los panelistas. Bueno, qué solución.